MÁS QUE NUNCA, LA FE ES PARTE ESENCIAL PARA JOSÉ Y SU FAMILIA, YA QUE SU MAYOR TEMOR ES QUE SEAN SEPARADOS POR SU CONDICIÓN MIGRATORIA, HOY ACUDIERON A LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN DE CHICAGO, PARA PEDIR QUE ESO NO SUCEDA. CON QUIÉN DEJAR A MIS HIJOS, SI ME LLEGA A PASAR ALGO, DE QUÉ FORMA YO ARREGLAR ESO. TAMBIÉN DEJAR A MIS. Y PRECISAMENTE DESPUÉS DE MISA, ALREDOR DE 60 ABOGADOS DE FORMA VOLUNTARIA, OFRECIERON ORIENTACIÓN A INMIGRANTES COMO JOSÉ, QUE BUSCAN QUE SUS HIJOS SE QUEDEN EN MANOS DE FAMILIARES O PERSONAS DE CONFIANZA EN CASO DE QUE SEAN DEPORTADOS. POR EJEMPLO, HAY TUTELA EN QUE UNA PERSONA VA AL Corte PARA QUE SER ORDENADO DEL Corte, HAY OTRA EN QUE ES UN DOCUMENTO QUE UNA PERSONA PUEDE FIRMAR. UN TRÁMITE QUE YA REALIZÓ SALVADOR, UN INMIGRANTE QUE LLEVA 12 AÑOS VIVIENDO EN ESTE PAÍS Y TAMBIÉN LE ATERRA LA IDEA DE SER SEPARADO DE SUS HIJOS. UNA DE MIS CUÑADOS ES LA QUE SE VA A HACER CARGO Y ESTÁ VIVE CERCA CON NOSOTROS Y ES MÁS CONFIANZA PARA QUE CUIDEN NUESTROS NIÑOS Y TIENE LA CHANZA DE PONERNOLOS LLEVAR PARA ALLÁ. SEGÚN EL PADRE AL FRENTE DE ESTA PARROQUIA EN CHICAGO SON PRECISAMENTE LAS IGLESIAS LAS QUE DEBEN DE DESEMPEÑAR UN PAPEL IMPORTANTE ANTE ESTE AMBIENTE DE INCERTIDUMBRE QUE VIVEN LAS FAMILIAS INMIGRANTES. TENEMOS COMPANYEROS, ORGANIZACIONES CON LAS QUE TRABAJAMOS PARA AYUDAR A LA COMUNIDAD Y DAR DE CIERTA MANERA UNA VERIFICACIÓN DE QUE ESTE ABOGADO SI ES LEGÍTIMO. YO SÉ QUE MUCHOS DE USTEDES COMO FAMILIAS LO ESTÁN HACIENDO EN SUS HOGARES. PERO LO MÁS IMPORTANTE PARA EL PADRE DORANTES ES QUE EL MIEDO NO PARÁLICE A LAS FAMILIAS INMIGRANTES. EN CHICAGO, RUEN PEREIDA, NOTICIAS TELEMUNDO. LATINOS EN ESTADOS UNIDOS QUE PODRÍAN VOTAR ESTE PRÓXIMO 8 DE NOVIEMBRE, NO TODOS VOTAR, VAMOS A SALIR A VOTAR, VAMOS A SALIR A VOTAR. ¿POR QUÉ? ¿QUÉ LE DIRÍAS A NUESTRA GENTE?